Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, miércoles 2 de agosto. Empezamos a grabar a las 5 menos cuarto de la tarde, antes de empezar a recordarles que en este momento está en vigor una oferta en Intefi Escuela de Negocios con el 50% de descuento a todos los exalumnos, hayan hecho el curso que hayan hecho y personas referidas por ellos en todos los programas. Nos vamos al mercado, un mercado fatal, el de hoy, todo muy mal, como vemos toda la pantalla en rojo, excepto el boom alemán, que sube un poquito, todo lo demás en rojo, el típico fenómeno de compresión de la volatilidad que aparece a veces, las bolsas caen asustadas y se correlacionan todos los mercados. Así que todo el mundo está en rojo. Bueno, ahora ha aparecido otro, el dólar contra el yen, que sube 0,32. Bueno, vamos a ir por partes. Tenemos a las bolsas europeas cayendo con ganas, DAX menos 1,54, Eurostox menos 1,67, el Stock 600 menos 1,22 y el IBEX menos 1,83. Ahí queda eso, caída generalizada. Ahora, lo que tenemos que hacer es ver dónde están los soportes. Eso es lo más importante. Vamos a empezar. Bien, pues el DAX alemán ya ha llegado a la primera zona de soporte importante, no le hacemos mucho caso a la media de 50, y como podemos comprobar, ya en el mínimo del día ha tocado la zona del Kiyun y de la media de 100. Primera zona de soporte importante, en gráfico diario. Ahí, cuidado. Vamos a ponerlo en gráfico de semanas para que se vea mejor. Aquí lo vemos un poquito mejor y más claro. En gráfico de semanas, el siguiente nivel de soporte estaría en 15.700 a la altura del Kiyun del gráfico de semanas, que es un nivel fortísimo y que más o menos está en el entorno del suelo de este lateral en el que está atrapado desde hace tiempo. Un lateral que podría tener su base en la zona de 15.850. El DAX se ha vuelto a tragar la zona de resistencias de máximos anteriores. Punto. El Eurostox 50, pues está también con el soporte muy clarito, muy clarito. El Eurostox sí que está intentando pasar desde hace muchas semanas esos máximos de antes de la crisis anterior. Y ahora esa zona va a actuar de soporte, donde además está el Kiyun en el gráfico de semanas en el entorno del 4.240. Aún tendría bajada. Como vemos, hay bastante recorrido a la baja aún antes de que debamos alarmarnos en Europa por estas caídas. Y en el Stoxx 600, el índice más amplio, que aún no ha conseguido llegar a los máximos anteriores de la crisis, pues lo mismo. Aún tendríamos un margen de caída hasta esta zona donde está el Kiyun y la media de 100 en el entorno 448,5. Por último, el IBEX español, pues también tiene la zona de soporte bastante clara. Este no está muy lejos, 9.200 a 9.100, máximo anterior aquí del año 2020 nada menos. Y el Kiyun también del complejo Ichimoku, siempre hablando de gráficos semanales. Bien, ni qué decir tiene que el origen principal de todo el batacazo que estamos viendo se debe a la rebaja de rating de Fitch hacia Estados Unidos. Lo ha rebajado de AAA a AA+. Y esto ha sido suficiente para tumbar al mercado. No es de extrañar. La última vez que hubo una rebaja así, la caída fue mucho peor y ahora seguiremos con el repaso. Por eso, la anterior rebaja la dio SP Standard & Poor's el 5 de agosto del 2011. Desde entonces nadie había vuelto a rebajar el rating de Estados Unidos. Como ven, es un hito importante. ¿Puede esto cambiar el panorama? Francamente no lo veo ni creo que sea tan importante, pero bueno, al mercado le provoca reacciones a veces destacables y los operadores se acuerdan de lo que pasó entonces. Bueno, pues le preguntaba al chat GPT qué pasó el 5 de agosto del 2011. Es decir, el día en el que el mercado se levantó con los tipos, perdón, con los tipos, con el rating rebajado por Standard & Poor's por primera vez. Y miren lo que dice, que ese día el Dow Jones de industriales, el SP500 y el Nasdaq experimentaron caídas significativas. Y el Dow Jones, por ejemplo, terminó el día con una caída del 5,55%. Una de las peores caídas en un solo día desde la crisis del 2008. Como ven, el mercado se suele tomar muy mal estas cosas. Así que ya podemos dar gracias, pues de que de momento esté cayendo el SP500 y el 1,20, el Nasdaq y el 1,86. La última vez que pasó algo parecido a esto, pues como podemos ver, según el chat GPT, la caída fue demoledora. El 5,55% en un día. Lo que pasa es que no era la misma situación actual. Era un momento en el que, como ven aquí, había mucha preocupación por la crisis de deuda en Europa, que iba a peor y aún estaría todo el año dando problemas. Había crisis en países como Grecia, Italia, España y Portugal. Esto ya se nos está olvidando, pero esto pasó y puede volver a pasar como si íbamos por esta senda de espilfarro que llevábamos todos. Además, había nerviosismo en los mercados por, dice que por la rebaja de la calificación, que bueno, fue el hecho más importante del día. Aquí lo ven, Standard & Poor's, un rebajo de AAA a AA+, citando preocupaciones sobre la política fiscal y la falta de acuerdo en el Congreso para abordar la deuda y el déficit. Pues es como si no hubiera pasado el tiempo. Sigue habiendo una política fiscal ahora mismo y un despilfarro de todo que, francamente, no sé de qué nos extrañamos de que hayan rebajado el rating de Estados Unidos. Lo que habría que rebajar es el rating de muchos otros sitios. Porque si algo caracteriza la política fiscal de hoy en día es el despilfarro absoluto, el cortoplacismo populista a corto plazo, el darle de todo a todo el mundo para que te vote aquí, allá, en Estados Unidos, en Italia, en España, en China. Bueno, en China no porque ahí no votan, ahí hay una dictadura, etc. Y todo basado en una moneda fiduciaria que no vale absolutamente nada y que está basada en la fe y con una montaña de deudas creciente a la que nadie parece ponerle coto. El ciclo es siempre el mismo en todos los países. Llega el gobierno de turno, despilfarra todo lo que puede y más porque así contenta a todo el mundo y al corto plazo le siguen votando. Y ahí estamos atrapados en este ciclo mundial preocupante, por lo tanto a mí no me extraña nada. Bueno, este era un pequeño paréntesis que quería hacer. Así que ya ven, alta volatilidad cuando esto volvió a pasar. Lo que sí que pasó ese día fue que subieron los bonos. Y en esta ocasión no está sucediendo así. Los bonos están volviendo a caer, los bonos europeos no, pero los bonos americanos sí. Y esto está poniendo más nerviosas aún a la bolsa, de ver que los bonos en este momento, el bono americano a 10 años está con una rentabilidad del 4,09%. Esto está aumentando la intranquilidad de las bolsas. ¿Y qué les pasa a los bonos? Bueno, pues todo parece indicar que ayer hubo un reajuste de primero de mes después de compras por rebalanceo hasta el día anterior. Hubo bastantes ventas por eso, según informa Goldman. También los bonos americanos están muy contagiados de los bonos japoneses, que lo están pasando fatal desde que su banco central decidió subir el límite de la deuda a 10 años de 0,5 a 1. Y los bonos japoneses han acumulado la peor caída de dos días desde hace 23 años. Este factor de contagio es muy importante. Además, hoy hemos sabido que el tesoro de Estados Unidos está ya desmelenado. Luego se extraña y Jelen dice que Fitch está poco más o menos que no está muy viendo la cabeza por haberle rebajado el rating. Es increíble. El tesoro ha anunciado el aumento de tamaño de las emisiones de deuda, de las subastas que va a haber en los próximos tiempos, y ha amenazado con subir el tamaño aún más. Ya saben que desde que le levantaron el límite de la deuda, el volumen de emisiones para rellenar el agujero que había ahí de dinero, el volumen de emisiones está disparando y esto está literalmente empapelando al mercado norteamericano de bonos. Por si todo esto no fuera suficiente, miren la de líos que hay con el cambio del yen japonés, que baja, que sube, no hay quien se aclare muy bien. Ahora mismo el dólar contra el yen sube a 0.25, acercándose a esa zona de posible intervención entre 145 y 150. Todo esto que está pasando con el yen japonés también trastoca un poco el equilibrio de los bonos. Y en suma, pues con todas estas cosas juntas, pues tenemos un problema con los bonos americanos, que no paran de caer. Esto ya es totalmente anormal, la mayor caída de la historia, con mucha diferencia de los bonos, que sigue sin arreglarse. Y eso, que se está descontando absolutamente que la Reserva Federal va a dejar de subir los tipos. Y el Banco Central Europeo también, se está descontando por todos los sitios que el ciclo de subida de tipos ha llegado a subir. Pero paradójicamente, pues los bonos están como están. Para acabarlo de arreglar, para acabarlo aún de matar al pobre bono americano, hoy hemos tenido un dato de ADP, de creación de empleo privado, calculado según la consultora particular ADP. Este ya saben que no es un dato oficial. Se considera un poco el aperitivo del dato de empleo no agrícola que se dará el viernes, con una lectura tremenda. 324.000 empleos privados creados, cuando se esperaba 190.000. Total, lo que le faltaba, lo que le faltaban los bonos ya, para tener el día negro que han tenido. Bueno, pues con esas estamos. Ya hemos repasado divisas, vamos a repasar el euro. El euro baja 0.43% y el dólar se está fortaleciendo. Y la libra baja 0.64%. El dólar se está hoy fortaleciendo contra todas las divisas. El bitcoin sigue con problemas, menos 1.43% hasta los 29.275%. Ya hemos dicho que el boom alemán sí que está subiendo, lo único que está subiendo junto con el dólar yen, más 0.20%. Los bolos americanos rozando los mínimos del día, llegando ya prácticamente a la rentabilidad del 4,10%, cada vez más inquietante. Y en Wall Street, pues están dando un batacazo. Yo creo que al margen de que no es bueno esta caída de rating, ya hemos comparado con el 2011 y la que se lió, que se lió parda ese día, es una excusa tan buena como otra para corregir una subida que llevaba mucho tiempo sin corrección. En el gráfico de semanas ni se ve, pero en el gráfico de días, para afinar un poquito más, pues aquí vemos que ahora sí sale de, por lo menos una vela, ya que pedí de dos, sale del RSI de la zona de 60 hacia abajo y ahora sí, acaba de irse, lo ha tocado en el mínimo del día ya, al Kiyun del complejo Ichimoku. No pierde el Kiyun, entendiendo por no perder un par de velas claramente por debajo del Kiyun y que se pierda al mínimo, aún estamos muy lejos de eso, aún simplemente estamos llegando. No se pierde el Kiyun desde el mes de marzo, desde el mes de marzo, es decir, desde hace cinco meses. Esto sería una pérdida grave. Entonces, ahí tenemos el primer soporte, que va desde este doble pico de aquí, en 4.502, hasta 4.518. Llegar a esa zona, pues es relativamente fácil y sería una corrección normalísima. No sería nada preocupante. Si pierde ese nivel, deberíamos esperar una caída hasta la zona 4.450, donde es bastante difícil pasar, porque tenemos, estamos, recuerdo, en gráfico diario, en gráfico de semanas están mucho más abajo todos los soportes, tenemos a la media de 50 y tenemos a la directriz alcista del canal alcista, en el cual se mueve desde marzo el S&P 500. Por lo tanto, si no se parara en este soporte, vuelvo a repetir, 4.500, 4.516, un lugar relativamente fácil de llegar, pues lo normal es que aguantara en toda esta zona al nivel del 4.450, también está el borde de la nube Ichimoku por ahí, es una zona de soporte, es importante. Ya perder todo eso, ya serían palabras mayores, estaría perdiendo en el momento un alcista por completo y se podría ir hasta la media de 100, donde además, si observan, hay un soporte natural muy fuerte en 4.300. Entonces, esto tiene soportes bastante importantes por debajo. Por arriba, la resistencia, pues se queda atrás, a la altura del techo del canal alcista en 4.680. Así que, de momento, por fuerte que sea la bajada de hoy, es una bajada, técnicamente hablando, pues de lo más normal, que está regularizando sobre compra sin mayores historias. Tenemos al oro, al que no le viene bien la subida del dólar y baja 0.36, y también el petróleo, que empezaba el día muy bien, con subidas fuertes, después de que el dato de inventarios del Instituto Americano del Petróleo fuera muy fuerte, con una pérdida muy fuerte de existencia, bueno, pues al final se ha dado la vuelta, junto con todo lo demás, miedo generalizada a los activos de riesgo, menos 2,30% hasta los 79,51. Caída, que por cierto, le viene muy bien a la inflación. La cesta de materias primas baja 1.23, y en los sectores europeos principales, pues un desastre. El EVMH, el sector de lujo, que es el predominante, baja 1.97%. Todos los sectores relacionados con China se dan el batacazo. Lujo se cae mucho, materiales básicos, menos 2.65, automoción, menos 0.86. Todo esto viene porque hoy China ha defraudado al mercado por enésima vez, después de tomar medidas muy light para arreglar la economía, el mercado esperaba medidas bastante más contundentes. Entonces, de ahí que todos los sectores relacionados con China tengan problemas. ¿Líos de rating de credibilidad al sistema financiero? Pues se está vendiendo bastante banco norteamericano, y esto está contagiando a los bancos europeos, menos 1,96%. Y al sector tecnológico, la subidita esta de rentabilidades le está matando, menos 1,86% y también al sector de utilities, muy sensible también a las subidas de rentabilidades, con menos 1,90%. Viendo todo el mundo en rojo y además con ganas. Corrección generalizada, tampoco es algo tan raro. Y vamos a ver cómo cierra tras este episodio de la rebaja de rating de Fitch. Al final, Estados Unidos ya se despide definitivamente del club de la AAA, porque ya tiene dos compañías que le han quitado la AAA, ya no está en ese club, y el club es muy exclusivo. Los únicos países que mantienen AAA con Fitch, Standard & Poor's y Moody's, pues son Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Noruega, Suiza, Luxemburgo, Singapur y Australia. Esto es el club de la élite de los bonos con más alto rating. Estados Unidos ya ve con nostalgia cuando era primera potencia también en el tema de bonos. Ahora mismo ha dejado de serlo, ya más, se lo ha ganado a pulso, vuelvo a repetir, con las políticas fiscales desmedidas, el gastar sin parar, el no tener freno ni fiscal ni de nada, y el seguir levantando los techos de deuda que, francamente, no sé para qué los ponen si cada vez que llegan ahí los vuelven a levantar, y además los vuelven a levantar por mucho, sin ningún, sin ningún, no sé cómo llamarlo, ánimo, ¿no?, de rebajar la deuda. Para nada, cada vez peor, cada vez peor. Tienen todos los datos. Hoy, perdón que me haya extendido un poquito más, pero, vamos, era un día que había que analizar las cosas bien. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like, o que se suscriban al canal, que nos viene muy bien por el tema del algoritmo, tanto el like como la suscripción al canal. A nivel de vídeos personales, pues si al final hay mucho movimiento más de aquí al cierre, pues haré un vídeo especial, y si no, y todo está más o menos por el estilo, o más tranquilo, pues ya nos vemos mañana en la apertura, aproximadamente, sobre las 8 y media, hora española, 2 y media de la madrugada, hora de Nueva York. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo a todos que pasen muy buena tarde. Hasta pronto.